1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Los dos son hoy! ¡Vamos! 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 como yo todos los toco con todos toco con colón coloso stop toco con colón con otro rayo toco con todo toco con todo ojo por ojo con color voo corto con colón nosotros por ojo corto con contad toco con lo toco con color Roto, solo como Topo, solo como Proto, solo, como Roto, con Poncho, Choto, Stop, Stop. Nosotros no somos como los Loto, yo los conozco, son Ocho y los monos, Poncho, Toto, Cholo, Tom, Poncho, Rodolfo, Ponto, Parolo. Loco con los votos, solo por Rodolfo, los otros son Loto, yo los conozco, no los soporto. Stop, 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 Stop. Stop, 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 Stop. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto, con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos, que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matan, más te matan, y no quieren guerra. Agradecen este día, sobre la tierra. Dos guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que los vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira y el desoída, ya no bendigan. Es más fácil, ponerle un velo al sol, que sortear todas las sombras. Es que Argentina del dolor, por favor, velo ni gracias. Tres palabras mágicas, para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica, enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Y avante en la basura, cogemos en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica, llevan todo el peso, de los que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir, en casas de tormento, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica, llevan a Pugliese, en tatuajes credenciales, por los días que se vienen. Amanece y con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y murgueros. Es más fácil, ponerle un velo al sol, que sortear todas las sombras, de esta Argentina del dolor. Por favor, velo ni gracias, tres palabras mágicas, para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica, telepáticamente, saben quién es quién, y quién ha sido never. Dar un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita, para todas vacaciones. Es más fácil, ponerle un velo al sol, que sortear todas las sombras, de esta Argentina del dolor. Por favor, velo ni gracias, tres palabras mágicas, para la vida, el amor y el corazón. Salud y educación gratuita, para todas las sombras, de esta Argentina del dolor. León Gieco dice mucho en sus canciones, y también tiene cosas muy interesantes para contarnos. Y las vas a escuchar después de esta tanda. Ya volvemos con más íntimo e interactivo en Match Music. Un solo acorde de este show inolvidable. En vivo desde el Auditorio Fivertel para Match Music, íntimo e interactivo de León Gieco. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma adentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser el río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Y aunque el vuelo fuerte, una sanja me abrió, me inundaré de risa, con la risa que me queda. Porque ya no estuvo allí donde nací. Ya no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido. Todas las sombras ya avanzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos de los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro, desde cuando fuiste mi abrigo. Y aunque sea hijo de un castillo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. En este lugar le robaron la vida a mi mamá y ya aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome mi identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda. Y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba. Y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace dos meses. Soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y de Damián. Y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y de Damián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido. Mi sangre con oraciones, reza donde no hay Cristo. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta la memoria a remendar. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre que me guía en los caminos. Canto mi canción de cuna y el dolor me lo duelo yo. Llevo tu nombre adentro, me pongo y me saco sueños. Y aunque me han matado un poco no más. Buscaré las palabras para contártelo y gritar. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. ¡Suscríbete al canal! Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, Cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles, Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, cambiamos fe por lágrimas, ¿Con qué libros educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esa mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas, homéricos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, Cambiamos buenas, por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad, felicidad, orillando, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, cambiamos ojos por cielo, Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, Sacamos cuerpo, pusimos alas, Y ahora vemos una bicicleta al hada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, Por las paredes, por las paredes de baños y cárceles, Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!